El IRBIS arranca con su autonomía administrativa y financiera para desarrollar dos propósitos fundamentales. Uno en la misión, que es la investigación y la innovación en ciencias biomédicas. Y el otro tema muy importante, que es la provisión de servicios de sangre, tejidos y células. El primer reto y el más importante es poder brindarle a los pacientes sangre de cordón umbilical a través de los trasplantólogos de las clínicas en Bogotá, inicialmente en el país y eventualmente a través del registro de donantes que también estamos implementando en el mundo. La idea de nosotros es empezar a abordar esas enfermedades que son muy complicadas, que son crónicas, la artritis, las esclerosis múltiples, diabetes severas, en donde hay mucha mortalidad y empezar a abordar ya con estrategias de alta tecnología. Entre esas está el tema de la terapia celular. Esta administración, Bogotá Mejor para Todos, quiso que este nuevo instituto pudiera tener autonomía administrativa y financiera, que es fundamental para desarrollar especialmente los procesos de investigación. Gracias. 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 Gracias.